Todos y todas los que nos siguen por la transmisión de Onda UNED en Facebook Live y a todos y a todas los que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Guapa de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana. Es para mí un gran placer darles la bienvenida cordial a este primer coloquio de Medios, Producción y Educación. Agradecerle ante todo al señor Rector, don Rodrigo Arias Camacho y a las autoridades y compañeros y compañeras de la Vicerrectoría de Investigación por todo el apoyo brindado a la Red de Investigación en Educación a Distancia en línea abierta Redic y al Programa de Investigación Fundamentos de Educación a Distancia que ha sido constante y ha sido manifiesto ese apoyo a todas las actividades y objetivos de nuestra red. Quisiera además también dar un agradecimiento y una bienvenida a todos y todas las expositoras y expositores que nos van a acompañar durante estos dos días llenos de intensa actividad y especialmente a nuestros amigos y amigas que nos acompañan en la mesa, el doctor Paul Prinslow, al cual le damos una buena bienvenida nuevamente aquí a nuestra institución, al doctor Albert Sangra, al cual hemos querido desde hace algún tiempo darle la bienvenida aquí en Costa Rica y por dicha para este evento se ha podido dar. Igualmente a Conchita Navarro le dejaron, que es un gran gusto tenerla también con nosotros. Y a los demás conferencistas y expositores que vamos a tener durante estos dos días, a Daniel Villalobos, que además también nos acompaña en la mesa, será un expositor, Adriana Melissa Mora, del PROIFED, Johnny Cartín Quesada, investigador también de la UNED, Adrián Vergara Jeque, Luis Ángel Piedra García, Víctor Gutiérrez, Amparo Osorio Roque, Sebastián Furnier y Beatriz Páez Galán, quienes nos ofrecerán sus perspectivas y experiencias acerca de los temas que nos convocan en este coloquio. Igual un agradecimiento a nuestros compañeras y compañeros que nos van a ayudar como moderadores, en cada una de las secciones de ponencias que vamos a tener durante el día de hoy y el día de mañana, Catalina Montenegro, Mario Barabona y Manuel Chacón. Un agradecimiento cordial a los colaboradores y colaboradoras de Radio Guapa, con quienes estamos marcando este día un hito, transmitiendo conjuntamente para todo el mundo, desde Costa Rica y desde la República Dominicana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un saludo y un agradecimiento a Vicente, a Magdalena Cruz, por todos los esfuerzos que han hecho en conjunto con Sebastián y José de Onda UNED, para que esto sea posible. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para, más que agradecerle, generar un homenaje y un aplauso sincero a Melisa Mora, por el incansable liderazgo que ha tenido en la organización de este evento, y no solamente en este evento, sino por su distinguida labor durante estos cinco años que hemos estado juntos. Yo quisiera que se le dé un fuerte aplauso a Melisa, porque los colaboradores del PROIFED estarán de acuerdo que se ha distinguido en su responsabilidad y en su capacidad de trabajo. Igualmente, un homenaje al resto del grupo de colaboradores del PROIFED, que me han enseñado, sobre todo, entre muchas cosas, a generar una especial admiración por lo que hacen, por el carisma que ponen a todo su trabajo. Así que, un agradecimiento también a todo el grupo de profesionales del Programa de Investigación de Fundamentos de Educación a Distancia, muchos de los cuales ustedes conocerán durante estos dos días. Quisiera no pasar de lado el decir que la Red de Investigación de Educación a Distancia en línea abierta, REDIC, fue un proyecto que surgió a mediados del 2017, por medio del trabajo que establecimos con Tatiana Ramírez. Y en octubre de 2017, en Toronto, en Canadá, presentamos el proyecto a una serie de expertos internacionales y tres de los expertos internacionales que vieron el proyecto y creyeron en el proyecto de inicio están acá, precisamente convocados. La doctora Magdalena Cruz, que nos escucha y nos sigue desde la República Dominicana. El doctor Albrecht Sangrán, que desde un inicio apoyó el proyecto. Y dio un pequeño webinar de 30 minutos, una conferencia, no sé si recuerdo a don Albert, que inauguró el ciclo de actividades de REDIC en el 2017, 18, 17 a finales. Y el doctor Paul Prinslow, que también confió mucho en el proyecto y han sido colaboradores de nuestra red constantemente y miembros de nuestra red de méritos, de manera tal que muchas gracias a ustedes tres por haber confiado en el proyecto que dos años después, casualmente, pues no nos convoca en esta actividad tan importante. Quisiéramos invitarlos a todos y a todas a nuestras próximas actividades, porque este coloquio, a pesar de que pensamos que iba a ser la última actividad del año, pues no se puede, la red no está quieta. Entonces, vamos a tener pronto, vamos a colaborar con el Observatorio Estudiantil UNED de nuestra institución en octubre, la presentación del resultado de investigación, de avances del resultado de investigación de nuestros estudiantes que participan en proyectos de investigación dentro de este proyecto. y vamos a tener el próximo año un evento importante, posiblemente sobre tecnología aplicada en la educación, tecnología disruptiva, y aprovechar la oportunidad para invitarlos al segundo encuentro internacional de DIC 2020, que será en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en Santiago de los Caballeros, en el mes de septiembre del próximo año. Y, pues, continuar con el éxito y crecimiento de nuestra red de investigación. Sin más, no quiero robar más tiempo del tiempo de lo que queremos oír, la perspectiva de nuestros expertos, así que sin más, de nuevo, reiterar mi agradecimiento a todos y a todas, y ojalá que podamos disfrutar de la totalidad de las 12 conferencias que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana con expertos internacionales y expertos y expertas internacionales y de Costa Rica. Un saludo, además, a los que nos visitan de la Universidad Técnica Nacional, creo que hay un grupo acá que nos visita, así que bienvenidos, y siéntanse también parte de nuestra red de investigación. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje que nos envía la doctora Rosibel Víquez Abarca, vicerectora de Investigación. Muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Estatal a Distancia, y reciban un caluroso saludo de parte de la Vicerrectoría de Investigación. Una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde la mesa principal, las presentes aquí en la sala, a quienes nos siguen por Onda Uned y por Radio UAPA de República Dominicana. Nos satisface mucho la iniciativa que... Por eso es que somos insistentes en que los medios de comunicación son para eso. El único medio que tenemos aquí para... Muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad Estatal a Distancia, y reciban un caluroso saludo de parte de la Vicerrectoría de Investigación. Una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde la mesa principal, las presentes aquí en la sala, a quienes nos siguen por Onda Uned y por Radio UAPA de República Dominicana. Nos satisface mucho la iniciativa que convoca hoy este coloquio, denominado Medios, Educación y Producción, porque nos parece que une a lo interno de la UNED instancias que se ponen a conversar para trabajar en conjunto, pero además hemos podido mirar hacia los lados y tenemos presencia de profesionales de otras universidades nacionales y extranjeras. Esperamos que este evento se convierta en un primer encuentro de un largo diálogo de comunicación, de compromiso, de intercambio y de búsqueda de nuevas soluciones en un campo que se vuelve hoy en una urgencia para las universidades, en particular para la Universidad Estatal a Distancia, en el esfuerzo que hace por incorporar la tecnología y la innovación en su quehacer cotidiano. Muchas gracias a las personas que presentan hoy sus materiales y que nos permiten, a partir de estas investigaciones y propuestas, discutir un tema tan importante y que nos coloca a la vanguardia de las discusiones en el trato de medios, educación, tecnología, innovación, ciencia. Es nuestro convencimiento que la ciencia es una, es nuestro convencimiento que el conocimiento se comparte, es nuestro convencimiento también que estamos aquí para generar alternativas en beneficio del bienestar de las comunidades. Bienvenidos y bienvenidas al coloquio. ...con voz en la radio, desarrollado por Matthew Barwick en colaboración con Onda Unet. ...por eso es que somos insistentes en que los medios de comunicación son para eso. ...con voz en la radio, donde yo tengo derecho, puede ser que alguien sea el dueño de la frecuencia, pero el poder expresarlo es su derecho que todos, es un espacio, un límite de la discusión, que todos sealta gira al T-S Ruben del T-S Ruben del T-S Ruben del T-S Ruben de este D retiro. ...kacio en la campana de ch Р子 S Rubennis. ...de許 al tuayo solo en ch business qu Yeoni, T-S Ruben elmayu en tu, y conozco de este salado de la profesión de la firmapegna a vivir. ...con voz en el дети Expecto 30 años con мясo del t-S Ruben del T-S Ruben del T metal ...con voz en la Isabeliente Tito. Esta radio se crea igual que como se construyó la Catedral de Ciudad Quesada. En la Catedral de Ciudad Quesada la construyó el padre Eladio Sancho. Y se hacían turnos para hacer la plata, para seguir construyendo. Turnos de 100 mil se llamaban, los turnos de 100 mil pesos. Y ahí iba la gente, a poquiticos construyendo. Hoy venía la gente de Venecia, mañana venía la gente de Aguasarcas a construir. Y en algunas ocasiones vinieron políticos a ver. Y le decían al padre Sancho, padre, ¿cuánto falta? Nosotros le damos lo que hace falta para que termine construir. Y el padre Sancho siempre le respondió, esto lo construye la gente de San Carlos. Aquí no se va a aceptar ninguna donación. Y Radio Santa Clara, el padre Marcos, que era muy amigo del padre Sancho, la construye exactamente igual. Cuando el padre Marcos inicia con el proyecto de la radio, pues él dice, yo no sé nada de radio. Y entonces, sí llevaba como ingrediente su sensibilidad. Fue un sacerdote que le tocó acompañar las luchas, primero, de los campesinos por la tierra. Y el proyecto de la comunicación comienza ya, ahora sí, las voces de la gente. La radio que opta por la diversidad de voces. Y eso fue lo que dando forma a una radio comunitaria, a una radio desde la gente. La gente precisamente es la que va marcando por donde la radio tiene que ir apuntando. Era una radio muy religiosa, pero también de mucha proyección social, de mucha vinculación con las comunidades, con las organizaciones sociales. Una radio que fomentaba la libertad de expresión, amplia, abierta. ¡Gracias! 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 Estaba por ahí. En eso llegó el padre Marcos, Marco Antonio Solís. Estuvimos conversando un poco ahí y me plantearon el panorama de colaboradores del Club de Amigos de Radio Santa Clara. Allá me explicaron cómo era eso, que era gente en cada comunidad, en cada barrio, en cada distrito, recorriendo las familias para recoger donaciones de la gente para la radio Santa Clara. A mí me interesó y de hecho me involucré. Yo ahí una vez me mandé una orden y yo dije, no, eso no es para mí. No, 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 eso es mucho, eso es demasiado. Pero antes de que la hoja llegara de mí, yo dije, no, pues no puede ser, no es tan pendejo. No sabía lo que me iba a pasar. Cuando llegué a un derramón me metí en una cabina, cerrada con vidrios, y ahí no me dio un paro cardíaco, como que estaba bien. Estaba bien de salud. Estuve en la casa presidencial. Estuve con un grupo de agricultores ahí. Y a Diana le dijo que ahí iba un corresponsal de las noticias que le dijeron campo. Y ellos andaban carnesillos ahí, rajando con carnesillos ahí. Entonces, ya entré ahí y ya entré a la sala de conferencias. Y eso fue muy emocionante porque la mayoría de los periodistas, muy amables. Llegó un periodista de Radio Santa Clara, de San Carlos. Abriendo el Surco nace precisamente en un momento donde la toma de tierra y el Ida de verdad se preocupa más porque la gente sí toma la tierra, de brindar las posibilidades para apoyar esa lucha. Donde Radio Santa Clara y Abriendo el Surco jugamos un papel muy importante. Después inicia la empresa minera a tener ambiciones de extraer oro y también Abriendo el Surco por 19 años acompaña esa lucha. Entonces, nosotros no solo nos reducíamos a hacer un programa los domingos de 7 a 8 de la mañana, sino que vivimos en el campo y acompañamos todo el proceso de luchas. Estamos inmersos en todo el proceso de lucha, la lucha contra el TLC. Entonces, éramos Radio Santa Clara y Abriendo el Surco realmente una piedra en el zapato de los grandes intereses economicistas de la región. Mi papá es un pequeño agricultor, mi mamá es una ama de casa, dirigentes comunales ambos, y nos inculcaron justamente ese valor por la tierra y la necesidad de potenciar las capacidades de la gente del campo. Y en el caso del noticiero, en esta región en particular, mucho énfasis en el tema de la protección del recurso hídrico, de la contaminación, darle voz a la gente de los asentamientos campesinos, a las mujeres, el tema de salud, cuidado de los niños, ¿verdad? Y entonces fue, digamos, una ventana de orientación para esta comunidad. Yo mes a mes recorría alrededor de 12 y hasta 15 horas, mes a mes, para recoger dinero para llevar a la radio. Eso que yo hice, lo hizo mucho compañero y compañera en toda la zona norte. Yo no sé cuánta cantidad de socios tenía la radio en ese entonces. Pero yo, sí, alrededor de 12, 15 horas invertía, regalaba para la radio. Hasta este marzo de este año del 2017, cumplí los 30 años, ahora en marzo. Cuando cerraron Abriendo el Surco, no solamente fue un programa, cerraron, bueno, hay que decir, cerraron tres programas de opinión, que era por lo que había mucha presión, cambiaron toda la programación de la radio, cambiaron el slogan de la radio, que era Fe, Cultura y Progreso por el Radio de la Buena Noticia. Quitaron los pergaminos recibidos de Radio Santa Clara precisamente por el compromiso con su pueblo y pusieron un Cristo sufriendo. Venden un Dios de sufrimiento. Y entonces lo que quieren venderle también a la comunidad, y eso no es inocente, hay un interés claro. Que la región, que es una región muy atractiva para todas las transnacionales y para la gente de dinero, no haya en la región denuncia. Por día, a mi teléfono celular llegan en promedio 70, 100, 115 mensajes, muchos de gente de comunidades como Copevega de Cutris, como Pocosol, preguntándome que por qué no me escuchan en el noticiero, que si yo todavía soy parte de la radio. Una persona informada es una persona que tiene su propio criterio, una persona que no opina, es una persona que tiene que creer lo que le digan, así solo ver para el frente. Eso es lo que se convirtió Radio Santa Clara, en una emisora que lo que pregona es a un Dios, que nada más es rezarle para arriba y hasta arriba. A la población de la zona norte y de San Carlos, de esto que está pasando actualmente con Radio Santa Clara, no se le ha explicado. Hay un montón de preguntas que hacele al señor obispo. No puede ser que si religión católica es lo que está sucediendo, para mí eso no es religión católica. Y lo he dicho, el día que a mí me ponga un bozal, mejor no vuelvo a salir de la casa. Trato de estar del lado de la verdad y luchar con esa verdad. Si me equivoco, si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero como he estado tan involucrado, yo necesito saber qué es lo que está pasando. Y como jerarca de la iglesia, que es, con más razón todavía, con más razón. ¡Gracias! Nací en San Carlos, departamento de Río San Juan, Nicaragua. Cuando tenía aproximadamente unos ocho años, mi mamá y mi papá tuvieron problemas, entonces mi mamá se separó de él. Mi mamá conocía a una familia que tenía aquí exactamente en esta zona, entonces la apoyaron en ese sentido. Entonces el apoyo que le daban era que ella se viniera para la zona. Es difícil porque, bueno, yo cuando estaba pequeño no sabía qué era ser migrante. Ya eso me di cuenta cuando entré a la escuela, cuando entré al colegio, que por lo general siempre las noticias, ¿verdad? Que el nicaragüense hizo tal y entonces se le da como más enfoque a ese personaje. Sí, bueno, yo empecé dibujando de forma empírica. Siempre me gustó mucho el dibujo. Después de ahí me fui interesando y poco a poco fui capacitándome en las diversas áreas del dibujo y la pintura. Hasta incursionar un poco en lo que es la escultura también. En estos momentos nosotros ayudamos con informes, por ahí noticias que tengan las personas. Entonces nos beneficia a todos porque estamos comunicados. Aparte de eso, pues tenemos un poco de entretenimiento que es proporcionado de cierta manera por la misma gente del pueblo. Transporte por muchos años para San Carlos de Nicaragua Los botes que navegaban a remo y para los manejaban Trayendo los alimentos para los hijos que aquí esperaban Un pala nación Este espacio lo podemos dedicar a otras cosas. Entonces yo le mencionaba que por qué se le iba a quitar el espacio cultural A unos jóvenes que tal vez ya lo habían manejado Obviamente no somos profesionales Pero en eso estamos, ¿verdad? Aprendiendo, estamos capacitándonos No hay nadie aparte de nosotros en este momento Pulseando este tipo de espacios sin ninguna intención de lucrar ni nada Sino con la idea de hacer comunidad Y de informarnos y de informar a otros Y conocernos y hacer amigos Javier fue el que me dijo Que él quería mejor que le dieran la oportunidad Siempre con el programa Los Águas Entonces yo les di dos horas, oiga Dos horas Esas dos horas, a razón de cobrarlas Sale carísimo Y ellos pagan nada más 50 mil pesos por mes O sea, es un regalo En ninguna emisora En ninguna emisora le van a cobrar eso Y yo se lo dije a Javier Le digo, lo hago porque son ustedes Y porque ustedes realmente Hacen un aporte a la comunidad Espero que lo sepan aprovechar Porque yo les dije Si no lo aprovechan bien Ya después, cuando se cumpla el periodo Ya no pueden seguir Una radio comunitaria, me imagino Una radio abierta A toda una comunidad Sin límite de expresión De tal vez De cómo me he visto O tal vez De cómo llego Aparentemente Eso me imagino yo De una radio comunitaria Y que aquí nunca hemos maltratado a nadie Si hay programas Que no reúnen las condiciones El derecho a admisión Se preserva inclusive El dueño de un bar La junta directiva En ningún momento Está cerrándole La posibilidad De un programa Pero que lo vamos a hacer Nosotros El contrato Y las condiciones Las vamos a poner Nosotros En Costa Rica Tenemos las emisoras Del ICER O sea, son del ICER No son de las comunidades Por eso, aunque existan radios Como Radio Talamanca Como la radio Upala Que de alguna manera Ceden espacios Pero estos espacios Son pagados Y cuando estos espacios Por ejemplo De jóvenes De mujeres Etc Empiezan a tener incidencia En la comunidad Fácilmente son cerrados Los espacios Hay un interés Económico Y político Religioso De que eso se crea No es una cuestión inocente Y no es que El obispo Garita Cree en eso No es una cuestión inocente Es una alianza Del poder económico Religioso Y político Que en nuestros países De América Latina Siempre han estado Aliados ¿Para qué? Para callar al pobre Para callar al oprimido Para callar al que está Siendo explotado Desde migrantes Toda la situación ¿Para callar eso? Esto que nos dice Es necesario Que en este país Se plantee La necesidad De que sean Los pueblos No que sea una institución Porque en este caso Puede ser Es la iglesia católica La que prestó este servicio De ser voz Pero pudo haber sido Otro tipo de organización Por eso Es que somos insistentes En que los medios De comunicación Son para eso Para comunicar Donde yo tengo derecho Y el otro también Tiene derecho Puede ser que alguien Sea el dueño De la frecuencia Pero el poder expresarnos Es un derecho Que todos tenemos Para un espacio Siendo que alguien Siendo que alguien ¿Por qué? Tiene que ser La radio para mí fue como una universidad, yo era muy tímido, es decir, casi todo ser humano es tímido, más que la timidez hay que vencerla. Yo era demasiado tímido y a mí me soltó la radio, la radio me formó. El Estado del Derecho a la Comunicación de la Ruralidad Costalricense, privilegiando mayoritariamente sólo los intereses corporativistas. Antes de iniciar con las conferencias, algunas indicaciones de cómo trabajaremos en este coloquio. Tendremos dos conferencias principales y cuatro mesas de conferencias. Después de cada panel, tendremos un cierre por parte del moderador y periodo de preguntas, con las cuales les agradecemos ser puntuales con las mismas. Cada uno tiene una carpeta con el programa del coloquio y recomendaciones de lugares donde pueden ir a almorzar. A continuación, la conferencia inaugural Open, Digital and Public and Managing Scholarship, a cargo del doctor Paul Prinslow, profesor de investigación en educación abierta y a distancia en la Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión de la Universidad de Sudáfrica. Su formación académica incluye campos tan diversos como teología, historia del arte, gestión empresarial, aprendizaje en línea y estudios religiosos. Es un investigador establecido y ha publicado numerosos artículos en los campos de enseñanza y aprendizaje, éxito estudiantil en contextos de educación, a distancia, aprendizaje analítico y desarrollo curricular. Bienvenido, Paul. Muchas gracias. Bueno, I have a point over you. Ok, great. Buenos días. Es un privilegio imenso estar aquí hoy. Y quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad. Y creo que eso es el último español que se puede hablar. Y creo que es el último español que se puede hablar. Gracias por la oportunidad. Gracias. 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 So, those are the images that came up when I searched for a scholar. And you may have noticed that they are all white. They all have beards. I'm sorry. I'm not a scholar. They're all male. And they're most probably all European. So, what is a scholar who is not there? And if they're not on Google, they're not a scholar. So, in my preparation for this morning, I was curious to look at the scholarship in Costa Rica. And I found this amazing ranking of scientists working in Costa Rica institutions, according to the Google scholar citations. And I found the following, and I'm sorry if the image is not very clear at the back, but there you have the ten most prolific scientists in Costa Rica, from Jose Gutierrez to Eduardo Somarriba, and the institutions, the age index, and their citations. And what you then notice is, look at their gender and their discipline. Okay, you don't have access to their discipline. I have. But there's only two of the ten are female and white. All are natural scientists. Very interesting. And where are the human scientists? Or do they not qualify as being scientists? If you look at the institutional context, it's the Universidad de Costa Rica, then National, and then Central Agronomico, and there they are. So, these researchers and these scholars are in a specific institution. And you will notice that there's no distance education institutions that host scholars that made it to the rankings on this list. What make them to be on this list of Costa Rica scholars is the age index and their number of citations. And the age index is just an indicator of the number of people that quote your work. Whether they agree with you or not. In South Africa we had an article that was retracted last month that made some very racist findings. But that article most probably will have a very high citation index. But it was withdrawn because of the things it said. So, if we then go on and then we will say, where do they publish? And how do these scientists use social media? And I didn't have the time to look for them on Twitter. On which committees do they serve? Must I pay to read their articles? How open is their scholarship? How public? Because if they're scientists and if they're that important, I would love to engage with their work. And I may not be able. So, are not all scholarships supposed to be open and public? And is it possible to do scholarship in private behind closed doors? Or behind paywall journals? And then the next question is, what are the implications if a scholarship is locked behind paywalls? What are the implications for the public understanding of the sciences? So, we go to this article, scholarship in the digital age, I was very excited to find. And then ironically, the article is on open educational resources. But it's behind the paywall. And you are very lucky, you can access the article for 48 hours for 7 US dollars. And I was just wondering, an article about open educational resources behind the paywall? What is going on here? So, then the next slide is, so, who becomes a scientist? Is it possible to do science and scholarship behind closed doors? And the next question I would love to ask you, can I declare myself a scientist or a scholar? Or must it come from someone else? Can you claim the title of being a scholar? Or is it something a group of people bestow onto you and introduce me as a scholar? How do they speak about you? Do they talk about you as an amazing scholar? So, who am I as scholar? And I would love us to consider this morning, what was a scholar pre-digital? Who became scholars? What does scholarship look like in a digital age? And what does scholarship look like post-digital? Post-digital means that digitality or being connected is so normal that we don't notice it anymore. How many of you have turned back home because you forgot your mobile at home? We cannot live through this if we've become integrated. And how does scholarship look like in a post-digital age where digitality is so normal that I cannot be without it? Who am I as scholar is impacted by my race, my gender, my class, socioeconomic background, geopolitical, disciplinary location and context. In the pre-digital age I couldn't find any female scholars in the medieval ages. I couldn't find the female equivalents of Plato and Aristotle. They're not on Google. I couldn't find, I had to look hard to find, Islamic female scholars. So all of that impact on who I am as scholar in the pre-digital, digital and post-digital age. And then how my scholarship is measured, recognized, valued and by who. So all of these play a role whether in the pre-digital age or in the post-digital age. And then that is embedded, and I will come back to this. Who or what determines the truth? What are the rules of scholarship? And what does scholarship look like in the digital age where reputation and truth are increasingly fluid and contested? Why do we, oh now I see the we, why do we need to talk about scholarship as open, digital and public? And I want to share with you seven tentative reasons. When last was there such an attack on science and on research as we experience it now? What more evidence does the president of Brazil need to have to not burn down the Amazon forest? The second thing, why do we need to talk about research and scholarship as open and as digital and as public is research funding is cut and privatized and researchers increasingly compete for funding like hungry dogs. If there is a call for funding we converge on that funding application like hungry dogs and we fight and we tore one another apart just to get that funding. So what is happening? Institutions and individual researchers support the exploitation of research. We publish our articles behind those paywalls. Why? Why? What are the benefits and what are the costs? Our institutions have to pay license fees to have access to our research? Why? What is happening there? So as a researcher I do research, I submit my article to a journal. They make me pay for it to have access to it. I do reviews for the journal for free and they sell my work and my reviewing to an audience. So researchers and institutions play the game. We are part of the game. So the fourth reason is the price of textbooks is simply immoral and an injustice. Why do students have to pay for textbooks? What happened to knowledge as a common good? At my institution many lecturers write textbooks that students should anyway have access to, but then students must buy the textbook extra just to have access to the knowledge. And this is an initiative by Rowan University College where they make their textbooks freely available to all their students. And it has a huge impact. The fifth reason is, and this is scary, Google has become the arbiter of truth. If you search something, Google decides what you get. Not a peer review committee. Not a scientific commission. If you search a question, any question, then Google's algorithms decide what you get as answer. And they rank the answers. And they are monetised and there's interest there. Then the six reasons why we need to talk about open and public is the quantification of research as the most indicator, most important indicator of value. We need what is happening here where my research outputs are quantified and counted. And my value as a scholar equals my citations. Why? And then the seventh reason and the last reason is, oh, this is just in connection with the sixth reason that university staff is increasingly at breaking point. Because we're competing, we're publishing and perish, we're erasing quantity instead of quality. And then the seventh reason is, where and how, who produces scholarly knowledge and how is it circulated? And this author Angele Akune says, we must be wary of the overproduction and the representation of work from particular geographies, as well as the relegation of other locales as sites of data collection. And this is sorry for the quality of the slide, but Africa is very small with regard to knowledge production. Costa Rica, is there in the middle? Most of research is published in the US, Europe, Australia. Why? Why? So colleagues then, so these are the seven reasons and there may be more that I really want us to consider. Why should research and my scholarship be open, public and digital? And scholarship, and that is my proposal to you this morning, can no longer afford not to be open. There's never a time that we need or a time that we really need to push our research into the open and into the public. But there's terms and conditions. Doing scholarship and living in the open as scholar comes with its own rules, its own role players, its own dangers. All the harassment and the dangers and the biases surrounding race, gender and stereotypes don't disappear when I go online. To the contrary. When I open my scholarship as a white male, if I open my scholarship as a black female from Africa, I open myself to a world of abuse, to a world of stereotypes. And that has a cost. So my proposal this morning to you is not that we should go open and digital as it is the solution, as it is heaven. It's hell, it's contested, but we don't have a choice but to be open and be public for the reasons mentioned. Will it make a difference? And I love this quote, if we follow probability, there is no hope, just a calculated anticipation authorized by the world as it is. So we need to do differently. And so let us see how. So I want to propose to you a scholarship of refusal. To refuse is to say no. But it's not just saying no. To refuse can be generative, can be strategic. It's the deliberate move towards one thing, a belief, a practice or a community and away from another. So my scholarship as refusal is, is life giving, is creating open spaces. So let us explore that. So this is this work you may know. It's the most known work on scholarship. It was written by Boyer in the 1990s. And he said there's four types of scholarship, teaching, discovery, application and integration in no particular order. And how have these changed in the digital hyper-connected but still unequal era? So he defines scholarship as not esoteric. It's not something that we don't know what it should be. It is at the heart of our profession. All faculty throughout their career should themselves remain students. And I love that, that burn. And that's often when I talk to lecturers, I miss that burn. I miss that passion. I miss that. I don't know yet. And we lost that. As scholars, they must continue to learn, be seriously and continuously engaged in expanding their intellectual world. So then he followed this up by a 1991 article. And then the four applications are as follows. You have the scholarship of research of discovery. Somehow I love discovery more than research. I'm a professor of discovery. Sounds better than I'm a research professor. So it's focused on the creation of new knowledge. Then a scholarship of integration is integrating this knowledge into other epistemologies and other knowledges. Then we have a scholarship of application where I can apply the research or the disciplinary knowledge in a particular context to practical problems. And then there's a scholarship of teaching where I share this knowledge and this new understanding of the world. And how did this look pre-digital? How did it look in the digital age? And how does this look in the post-digital age? And we will explore that. This is a beautiful article published in a Spanish journal, in English. And it's in Información y la Comunificación, recently, 2019, where they explore scholarly reputation. And when I found the article, that sort of thing, that made me sit up and watch. And they explored it as follows. To be a scholar is to be a researcher. You cannot call yourself a scholar if you're not a researcher. But the important, what these people say, is to be a scholar is to be recognized as a researcher. So, if no one recognizes you, in today's age, you're not a scholar. A very interesting, my identity depends on recognition. And recognition, my identity, comes from measurement. And the measurement leads to recognition. And then it comes all the way back to identity. And so, my question is that the request for recognition and reputation is literally built into research. Especially now, in the post-digital age. But not all research are equal. And not all researchers are equal. And they're not all journals and formats are equal. So, let us explore that. The next one is that paramount to your reputation as researcher is obtaining external funding. Remember, I said that if a call for funding is published, we like hungry dogs. We converge on that call. So, paramount to my reputation as researcher is obtaining. And the better your reputation, the better your chances of obtaining the funding, the better your reputation, the better the chances of obtaining funding, the better your reputation. And there we go. So, the doctor of publish or perish is now joined by get grants or perish. As a researcher, my age index don't count as much as it used to. The number of research grants, the money I'm worth counts more than my citations. But there's a link. So, when we think of research as discovery, we must also recognize that networks are the lifeblood for the dissemination of scholarly findings, making datasets open and public. So, that's part of the research as discovery. And then we get to recognize that research and research in today's age is a prestige-based economy. It's like playing Monopoly. I think you have Monopoly here, the Spanish version. So, you're playing Monopoly. One player is given all the property except Whitechapel Road. They are also given 90% of the 5% of the bank. You are expected to play with what is left. Of course, you lose. And why do you lose? Because you're lazy. What I'm saying is the field of research is rigged. It's against female scholars. Female scholars must work much harder than a male scholar. A black female scholar or a Latina scholar must work much harder to play this game. If you're from Africa, you're not on the game. You have lost. You are not there. So, then the next phase of the scholarship as discovery, we have to say the dividing lines between formal and informal dissemination of scholarly work have crumbled. With scholarly, with social media, the strict lines between journal articles and blogs have crumbled and then we have to think that the next one is then rather than challenge the status of the formal scholarly publication, the new social network sites contribute to that network of prestige and reinforce its importance. So, what happens now, colleagues, if I have an article published, if I'm so lucky, then I share the link on Twitter, I share the link on Facebook, I share the link on LinkedIn and people find my research and they go back and my reputation increases and then I get funding because my reputation increases and there we go. And there the game starts. So, how do we measure the number, the quality and reputation and what is happening here? This is a beautiful article published in the Chronicle of Higher Education. What is the productivity issue with regard to higher education is written by Abu Lafia in 2018. He says, academic disciplines in our time are subjected to the principle that productivity is better and a lot more is better than better, giving rise to productivity syndrome. Quantity is so much easier to evaluate. Professor X has 18 articles, 12 book reviews, 21 conference presentations, 2 monographs and an edited volume. The university's teaching and whatever committee is going to be very impressed, end of story. And that's a game. So, the academic culture has this obsession with quantitative markers and although academics can be found resisting the metrics of productivity, they also enthusiastically measure themselves. The next slide. So, are you feeling anxious about this? You're not the only one. Academic labour and performance anxiety. I thought that's only for men over the age of 50. But where the shame of not performing becomes a central tenet of everyday academic life. When we have our performance appraisals, if you found that you haven't published, the shame that comes when you haven't published. And academics overwork because the current culture is brutally, deliberately investing in shaming those who don't compete effectively. Next slide. I'm going to push a bit because we're running out of time. This is a beautiful book about how we are quantified and what the impact is on our lives. And he says, Metrics facilitate the making and the remaking of judgments about us. The judgments we make of ourselves and the consequences of those judgments as they are felt and experienced. We play with metrics and we are more often played by them. So, my scholarship as my scholar identity depends on measurement and recognition. And then we have the next slide. When numbers are used alone, so much is left unsaid of my being a scholar. When the world is reduced to number and measure to what is calculated and laid before us. When humans are summed, aggregated and accounted for, then much remains forgotten, unsaid and concealed. Okay. So, where is this leaving us? The I am a scholar is found not intrinsically in who I am and my curiosity and my productivity and my questions, but in what can be measured and recognized. And if I'm not enough, what am I? Colleagues, I'm going to skip through the next few slides. He talks about the scholarship of integration where I bring my research knowledge into existing intellectual traditions. But it comes at a price. When you cross disciplinary boundaries, it costs you. It takes longer. And you find the interdisciplinary journal article much more difficult to get published. Because the journals are in their silos. So, if you collaborate with education and psychology or education and accounting, that's a strange mix. You will find it very hard to get that article published, especially in the accounting journal. So, it comes as a price. So, what happens when we integrate our new knowledges with all the Facebook and the social media? Next slide. The scholarship of application. Useful research. When I apply for grants, they want to know what use will it have. And the use is determined by the powers that be. Scholarship of teaching. Where excellence in research does not attract as much prestige as the others. So, if I take my teaching open and public, what does it look like? And there's a list. There's open educational resources. And you don't publish that in a behind the paywall journal. You share a reading list. What I found every morning on Twitter is that a scholar in Canada will share his or her reading list in Communication 101. Share the assignment. Share the topics. Get it out and open. Make it public. Free downloadable textbook. Creative Commons. Share, share, share. Share images, diagrams. Be an audience. Open up the curriculum development to the communities we say serve. The boss is standing here and I'm in trouble. Next slide. So, when we revisit that, we find the next slide is then... So, they say there's the co-creation of open scholarship. Next slide. And then, if I think of scholarship in the open, it's no longer this linear safe process. But it's an ecology of what is happening with my knowledge. And it's been replaced by a more fluid and dynamic process, which we are only now beginning to understand. Next slide. Colleagues, let's just... Five slides. What does the scholarship of refusal look like? To refuse is to say no, but it's more than the... It's generative. Let's explore that. Refusal might be thought of a stoppage, an end to something, the breaking of relationships. And it may be just that. However, the ending of one thing is often a generation of something new. So, when I refuse to publish in my articles in paywall journals, it may have a negative impact, but it may open up a whole new life if I just have the courage to say no. I cannot say no as a researcher in my performance agreements to the counting of my articles. But I can start doing things different. I can say no to something. And I found this nice. Two slides. Digital scholarship as the undercommons. And that's a word I only discovered last week. Where we reject the university as a cop in the new liberal order and create the undercommons. That functions as fugitive spaces where scholars and students can be in the university, but not off the university. So, I find my sanity on Twitter, on my caring colleagues there. On my colleagues that remind me that there's more than research than counting. I find my caring community not in my institution, but in the undercommons of Facebook. Where I can have colleagues like my Noor and some of you that have joined me there. That can we support one another. I will not find the support and humanity in my institution. I'm in the institution, but I'm not off the institution. We must create these undercommons. Refusal, and I love this. Refusal is not another word for resistance. It is the revenge of consent. And I love that. I withdraw my consent. I will no longer take part in closed scholarship. I will no longer be private or secret. I want to pronounce. And then the last point is, When I say no, it is hopeful. Refusal is willful. Refusal is insistence on the possible over the probable. And is aligned with hope. Thank you. I call the police. Bueno, muchas gracias Paul. Vamos a pasar a un periodo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Si no hay preguntas, voy a poner 10 slides. Sí, yo voy a entender en español. Yo le traduzco. Me gustó mucho la idea del que yo estaba, ¿verdad? Que me parece que el César que te ha apoyado al controlado de la gente, de las 3R, de las 4R, de las 5R, de todas las R, de las R, de las R, de las R, ¿verdad? Me parece que en el ecosistema de ideas, en el ecosistema de artículos, en el ecosistema de conocimiento, a veces nos vemos inundados sin la posibilidad de decir, no, no voy a hacer esto, voy a jerarquizar, voy a seleccionar, voy a abrir el conocimiento de lo que tengo, voy a hacer que las cosas circulen. Me parece que una idea de una humanidad mejor que se está enfrentando a situaciones que pueden poner en riesgo nuestra propia existencia, creo que la idea de un conocimiento que crece, de un conocimiento que lo escogemos a partir de nosotros mismos, si no integramos más elementos a la nube de basura, de plástico que podemos tener dentro de las ideas, es una idea pues reconfortante y que puede servirnos mucho para el trabajo que hacemos desde la academia. Muchas gracias. Sí, buenas, para hacer una consulta. Primero, bueno, agradecer por la charla, hay algunas ideas que particularmente me fueron muy llamativas. En la charla entendí, yo, digamos, soy nuevo en una universidad y sentí como que me guiaban hacia dónde puedo tomar yo como académico, si hacia la investigación, solo la docencia, si tengo que trabajar en integración o tal vez incluso transferencia, la verdad que es llevar lo que la URSS propone a las comunidades, pero lo sentí individual, o sea, cuando yo recibí la charla lo sentí personal, como una reflexión. Porque el concepto de rechazar, al estar en un sistema, no parece ser algo que el sistema pueda hacer en sí mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo considera el que uno, dentro del sistema, puede propiciar la aplicación de este concepto de rechazar, ¿verdad? Para caminar hacia una universidad más abierta y de mayor igualdad y oportunidad para la sociedad en general. Esa sería. Muchas gracias. I wonder if you'd want to translate my answer as well, or... Okay. I think it's important to understand the rules in your institution, what they expect of you. And we will not change the rules. We will have to find a way through them. So, I, as a researcher in my institution, I must produce five single-offered articles in three years. Otherwise, I lose my job. If I co-offer, it's ten articles in three years. It's almost inhuman. So, when I play that game, I have to, I want to keep my job. But I also block. I block about that. I block about my process. And when I go to my performance evaluation, I take my number of tweets. I take the number of followers. I play their game. If they want to quantify me, they must quantify me as a holistic scholar. They must quantify my block, the number of responses. I want to show, I show them the impact I have in my academic community. They don't really care. But I claim that space. I refuse that they will define me. But it is very difficult. I think we must, I work harder because I play in two different spaces. And that's why it's very important for me to have found the undercommons of my colleagues in Facebook. And the undercommons on Twitter. Where, where people like me can share and find one another and support one another. Yo tengo un comentario. Bueno, las veces que me distraí era porque estaba pensándolo en las cosas que iba mencionando Paul. y me llama mucho la atención porque cuando uno ve el planteamiento que él hace, se da cuenta de que todas estas tecnologías de la información y la comunicación y demás, lo que nos ha traído a evidenciar es la desigualdad que existe en nuestro mundo, ¿verdad? cómo en este momento el hecho de que las personas con más recursos tengan mejores puestos en el ranking, ¿verdad? en un ranking, ya sea universidades como investigadores y demás, lo que refleja es la desigualdad que nosotros tenemos. El hecho de que África, América Latina, Centroamérica, casi no nos visualicemos en ese mapa que nos mostró Paul, dice mucho sobre esa desigualdad que estamos sufriendo y que antes de estas tecnologías era un poquito más tolerable, pero ahora ya se nos hace como muy evidente. Pero eso es por eso que creo que es importante para los estudiantes en España o en Costa Rica o en África para hacer uso de los socios sociales, para hacer uso de las redes sociales, para nos ponernos en el mundo, intentándole, para no ser silenciado, y para no ser silenciado, Así que mi propio proyecto como investigación, es en la oferta seis o'clock en la mañana, y luego estoy en Twitter por dos horas, y cuando reporte a mi profesor, I call it work it's not I spend two hours and then I start my day, I start my day six o'clock on twitter because the magic is that's where my under commons is, that's where the voices are, that's where I cannot visit to Australia and India but on twitter I'm there, they cannot ignore me so I blog and I take my blog to twitter and there it gets retweeted I think I am here today because of networks and a lot of serendipity and the magic of meeting people and finding the colleagues in the under commons there's some things I cannot explain I cannot explain why I'm here but it happened because because I was part of an ecology of networks and yeah so thank you thank you thank you thank you a thank you now let us to a there is a mesa con jugos y galletas, así que los invito a distraernos un poco y diez minutos, bueno aquí la que manda me dice que diez minutos, ya no son quince, pero bueno, si gustan pasamos para aprovechar el tiempo. Gracias. Gracias.